¿Qué es la metoclopramida y para qué sirve? La metoclopramida es una sustancia usada como principio activo de muchos medicamentos, sola o en compañía de otras sustancias. Generalmente viene en tabletas orales, cápsulas o inyecciones. Algunas marcas utilizan gotas para una mejor dosificación en niños. Se utiliza como procinético, mejorador del tránsito y motilidad intestinal, y antiemético, prevenir o aliviar el vómito y náuseas. Su concentración máxima y sus efectos se ven de 30 a 60 minutos después de su ingesta vía oral. Algunos de los padecimientos para los que se indica están Reflujo gastroesofágico Gastroparesia diabética Lentitud para vaciar el contenido intestinal en diabéticos Náuseas y vómito de origen central y periférico Asociadas a cirugías, enfermedades, dolores de cabeza, incluyendo migraña, toma de medicamentos o drogas Vómitos y náuseas por quimioterapias barra radioterapias barra medicamentos y o procedimientos oncológicos Se llega a indicar para prevenir el reflejo de vómito en procedimientos y estudios radiológicos. ¿Cómo funciona la metoclopramida? Metoclopramida actúa estimulando la motilidad del músculo liso intestinal superior sin estimular las secreciones pancreáticas, biliares o gástricas. Aumenta el tono y la amplitud de las contracciones gástricas. Es a su vez antagonista de los receptores dopaminérgicos, los cuales controlan gran cantidad de acciones del sistema nervioso central, incluyendo el reflejo de náuseas y vómito. Metoclopramida gotas, patente y precios En México algunas marcas que manejan metoclopramida en gotas son Plasil, del laboratorio Sanofi Aventis Carnotprim, del laboratorio Scarno Cirulan, del laboratorio Novak Puedes encontrar este producto en distintas farmacias, ya sea físicas o digitales. El precio puede variar, dependiendo de la marca y del establecimiento en donde se obtenga. Puede adquirirse desde los 165 pesos mexicanos. ¿Qué dosis y vía de administración tiene metoclopramida gotas? Su uso en menores de 18 años es desaconsejable en términos generales. El uso en poblaciones pediátricas se debe hacer solo a mayores de un año, y como tratamiento de segunda línea cuando los fármacos más seguros no lograron efecto terapéutico. El uso en niños se restringe a pacientes que estén en tratamiento con quimioterapia si por indicación expresa de un médico. Las dosis presentadas son referenciales, no sustituyen la consulta al médico. La vía de administración es oral, puede diluirse en líquido, preferentemente agua, o tomarse directamente del gotero. Dosis niños Se recomienda una dosis de 2 mg por kilo, 1 o 2 gotas, de peso corporal de forma inicial. En caso de regímenes oncológicos menos severos se puede disminuir la dosis a 1 mg por kilo de peso corporal. Adultos Se recomienda forma alterna de administración de metoclopramida, como tabletas, cápsulas, etc. Puedes checar estos medicamentos para el vómito, y para el mejoramiento de la salud intestinal. ¿Qué precauciones y contraindicaciones tiene? Para obtener el efecto deseado del producto, tenga en cuenta la siguiente información. No se debe administrar en caso de alergia a la metoclopramida. No utilizar para acelerar la motilidad intestinal en caso de obstrucción mecánica. No se administre en conjunto con levodopa. No se recomienda su uso en pacientes con epilepsia, debido a que puede precipitar crisis. La metoclopramida fue usada en un principio para tratar síntomas psicóticos por su acción sobre receptores de dopamina. Puede causar síntomas psiquiátricos, especialmente si se exceden las dosis. ¿Qué efectos secundarios puede causar metoclopramida gotas? Frecuentes Somnolencia Fatiga Diarrea Poco frecuentes Espasmos musculares Signos parkinsonianos Dificultad para mantenerse quieto Raras Reacciones alérgicas, leves o severas Síndromes metabólicos Tendencia a la depresión Muy rara Bradicardia Bloqueo cardíaco ¿Se pueden administrar durante el embarazo o lactancia? Durante el embarazo se puede utilizar en caso que un médico lo considere necesario. Hasta el momento, no se han registrado efectos sobre el neonato. En el caso de la lactancia, se debe suspender u optar por no administrar el fármaco, pues ha probado excretarse por la leche materna. ¡Gracias! ¡Gracias!